Ciudad de México, El Universal, la cantante Cardi B causó revuelo por atacar con un zapato a Nicki Minaj el pasado viernes. Sin embargo, no es la primera vez que usa su calzado como un arma, el portal de la revista People recordó un enfrentamiento que Cardi B tuvo en 2017 en la reunión de los protagonistas del reality Love and Hip Hop. A Cardi B le molestó que Asia la cuestionara sobre los mensajes que le había enviado a su entonces novio, Swift, con que la propia Cardi admitió que había coqueteado. La cantante se quitó uno de sus tacones y se lo lanzó a Asia, ante la sorpresa de los demás asistentes y el público. Eso pasa cuando hablas me, le dijo la cantante, aunque pareció que se había calmado. Más adelante el intérprete de Eli Kit volvió a enfurecerse y balanzarse de nuevo contra Asia, pero fue detenida. Cardi B le reclamó a Asia que la juzgara por haber sido stripper. Cardi B le reclamó a Asia que la juzgara por haber sido stripper.